Con las ampollas al cantar y con las que nas a adorar Al niño que nace en un portal, todos queremos celebrar La sidureada va a empezar, todo saliste en su charango Y con los bombos arrullar al niño que nace entre hierba en un portal Con las ampollas al cantar y con las que nas a adorar Al niño que nace en un portal, todos queremos celebrar La sidureada va a empezar, todo saliste en su charango Y con los bombos arrullar al niño que nace entre hierba en un portal La sidureada va a empezar, todo saliste en su charango Con las ampollas al cantar y con las que nas a adorar Al niño que nace en un portal, todos queremos celebrar La sidureada va a empezar, todo saliste en su charango Y con los bombos arrullar al niño que nace entre hierba en un portal La sidureada va a empezar, todo saliste en su charango La sidureada va a empezar, todo saliste en su charango Gracias por ver el video.